Que sigan con Foxtrot, Guarachas y Pipap Que yo me quedo aquí con mi plena en San Juan Que vuelen para allí, que vuelen para allá Que yo me quedo aquí con mi plena en San Juan Me quedo con la plena, cojan todos los demás Me quedo con la plena, cojan todos los demás Nada se me perdió, que vaya yo a buscar Aquí me quedo yo con mi plena en San Juan Si hay pesos por allí, aquí también los hay Por eso estoy aquí con mi plena en San Juan Me quedo con la plena, cojan todos los demás Me quedo con la plena, cojan todos los demás Mujeres como aquí, más dulces no las hay Y yo me quedo aquí con mi plena en San Juan Bombas atómicas, aquí eso no lo hay Por eso estoy aquí con mi plena en San Juan Me quedo con la plena, cojan todos los demás Me quedo con la plena, cojan todos los demás Y yo me quedo con la plena, cojan todos los demás Me quedo con la plena, cojan todos los demás Y yo me quedo con la plena, cojan todos los demás Me quedo con la plena, cojan todos los demás No, 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 no. Gracias.